Me voy conmigo 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 Jura Pero no se censura Cuando yo la grabo pa' subirla a las redes Y su figura Escribo las canciones En su curva Me pongo asoctiva Hace lo paso a la amiga Sabe que no le creo Conviene No iba de necesitar Pero si necesitas La compañía del nene Baby, búscame Cuando con otros te des cuenta Que solo a mí me quieres Cuando estés paseando Y solo mis recuerdos te lleguen Pero que no sea tarde Sentimientos que hieren Y nos encontraremos a la vez Pero una sola vez más Apárate, son todas sus prendas Chocolate, son sus labios que me tientan En el combate uno pa' uno Le tiemblan las piernas Yo sé que si la colco Ella sola se calienta Búscame Cuando con otros te des cuenta Que solo a mí me quieres Y nos encontraremos a la vez Pero una sola vez más Apárate, baby Solo necesito que Me hables como aquella vez Me muerdas como aquella vez Si necesito, mami Solo un beso de tu boca Si me pintaste el color Y no soy carioca Si te pasaste el juego Como si te hablé lo deoca Mami, tú no te equivocas Solo un beso de tu boca, bebé Hace tiempo que intercambiamos papeles Para ti es un juego Pero pa' otro duele Después de ti Ya no quiero más mujeres No sé lo que tienes Me tiene mal Después de tu mentira Me crea en su normal Ya nací, te decía, te vinies a los jueves Después de las nueve Pa' darle si quieres Solo más y aún mal Después de tu mentira Me crea en su normal Sé que estás mal esto Pero mami, pa' quejate Y que sea solo una vez más Baby, búscame Cuando con otros te des cuenta Que solo a mí me quieres Cuando estés paseando Y solo mis recuerdos te lleven Pero que no sea tarde Sentimientos que hieren Y nos encontraremos a la vez Pero una sola vez más Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Tiene mal Después de tu mentira Me crea en su normal Eso es la familia No, 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 no